A donde tu vas, no te pierdas esto, ve pa' la cocina y cocina con callejo ¿A dónde tú vas? No te pierdas esto, ve pa' la cocina y cocina con Callejo. ¿A dónde tú vas? No te pierdas esto, ve pa' la cocina y cocina con Callejo. ¡Cancón! Qué gusto me da que nos veamos de nueva cuenta. Hoy vamos a hacer un queso maravilloso, lo vamos a fundir con unas suculencias y voy a entrevistar a Abigail Anduesa, ella es la directora de gestión social del ayuntamiento y vamos a hablar de ese Cancún que a veces no vemos pero que está ahí bien sensible, que necesita de todos, ese Cancún vulnerable, ese Cancún de gente que está realmente en la pobreza, que es mucha y que tiene necesidades especiales. Acompáñame. Abigail Anduesa, muchas gracias por venir al programa y pues vamos a platicar contigo, tú eres directora del ayuntamiento, es decir, eres directora de gestión social del ayuntamiento de Benito Juárez, en esta administración que está, por cierto, por terminar. Así es, Antonio Callejo, muchas gracias por la invitación. Saludo a tu auditorio, gracias, muy buenas noches y bueno, pues vamos a... Oye, pues vamos a hacer un queso fundido y después platicamos y luego lo probamos, ¿vale? Excelente. Bueno, pues es muy sencillo, tú lo vas a hacer, mira, este es un queso Camembert que lo tenemos aquí, ya lo pueden ver en esta toma. Es un queso Camembert, pueden hacerlo con un queso Brie, que es muy similar y pues vamos a darle un toque de sabor encima, mira. Lo que vamos a hacer para tenerlo listo, para cocinarlo, lo voy a poner yo sencillamente encima de un papel aluminio, con un poquito de aceite de oliva y ahora sí, es todo tuyo. Mira, esto es mermelada de frambuesa, perdón, no, 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 de zarzamora, mermelada de zarzamora. Y esto es chipotle, entonces lo que vamos a hacer es ponerle picante a la mermelada, ¿vale? No sé si te gusta mucho el picante, poco, pero la idea es ponerle suficiente para darle sabor. ¿La salsa no? Pues no, vamos a ponerle, este, vamos a ponerle salsa nueza, ¿te parece? Sí me parece. Perfecto. Entonces es mermelada de zarzamora con chipotle. Y esto que tienes aquí es nuez y esto es pistache, previamente, pues, cortadito, ¿no? Esto lo vamos a echar, ¿no? Encima, todo lo que quieras. Vamos a tener unos 10 minutitos en el asador a fuego indirecto. Y bueno, lo que vamos a hacer es cerrarlo. Lo voy a cerrar de esta manera nada más para que no se, no se pegue la mermelada con el papel aluminio, ¿no? Sí, queda así. Lo tenemos listo. Perfecto. Y pues nos vamos al asador. Abigail, en lo que se hace el queso fundido, vamos a platicar, vamos a platicar de, pues, de tu cargo, que es un cargo muy interesante. Eres directora de gestión social. Y por gestión social, me imagino, como lo hemos platicado incluso antes, pues, te llegan tantas personas por una solicitud, por una necesidad, que te permite también tener una radiografía de ese Cancún, que a veces no vemos, pero que es bien importante, que es la gente que necesita de alguna atención, de alguna cosa a veces mínima para tener una vida digna. ¿Quiénes te llegan a pedir a ti apoyo a tu dependencia? Bueno, ante un municipio que va en constante crecimiento y que todos los días presenta ciertas adversidades en la sociedad, tenemos desde una persona que se acerca a pedir un medicamento para alguna gripa, para alguna infección, para la familia, hasta una víctima, una víctima de la violencia. Sí, terrible. En el tema de algún funeral para gestionar. Sí. Pues, todo el trámite, así es, todo el trámite del funeral, es correcto. Y bueno, no solo gestionar el funeral de la persona que acaba de fallecer, sino que también viene un trabajo más integral. Claro. De los familiares de las personas que ahora son oxisas. ¿Qué pasa? Que son casos multidisciplinarios. Donde nosotros tenemos que ayudar en lo emocional. Sí. Y muchas veces en lo monetario. Me refiero a garantizarles esa calidad de vida mediante algún apoyo de alimento, algún tema de registro civil, que sus menores no estén registrados. Sí. O con tema jurídico para llevar su caso, ¿no? En el tema de cuando mueren por violencia, pues hay que apoyarlos y asesorarlos. Sí. O cuando es una muerte de manera natural, pues también se queda la familia, o sea, se transforma la situación de la familia. De las familias completas. Porque, pues, son a veces las cabezas de familia que fallecen y, pues, se quedan en desamparo el resto de la familia, la mamá y los hijos. Sí. Y un poco para tener una idea de este universo, digamos, ¿cuáles son las principales gestiones que te solicita la gente, ¿no? En orden, digamos. Ese es un tema bien importante porque la dirección de gestión social en sí tiene a bien dar solución a las peticiones que le hacen al señor presidente. En este caso, nosotros, por la inmediatez de las redes sociales, tuvimos, nos vimos a la necesidad y por indicaciones también del presidente. Sí. Que él tiene toda la radiografía completa de las necesidades de Cancún, pues, generamos de inmediato estrategias y medidas inmediatas para beneficiar a los benitojueveses y elevar su calidad de vida. ¿A qué me refiero? Sí. A que no solo canalizamos, sino que adoptamos el caso, le damos seguimiento y sí canalizamos ciertas peticiones, pero gran número y la mayoría la resolvemos desde la dirección de gestión social. Te repito, desde un medicamento, una asesoría jurídica. ¿Qué es lo primero que te piden? ¿Lo más común? Lo inmediato es tema de medicamentos y tema de empleo. Relacionadas con el empleo. Así es. Y de ahí algunas muy curiosas también, seguramente algunas muy extrañas. Pues gente ávida de emprender. La que más recuerdo, una señora se acercó a pedirnos a la oficina un costal de chile habanero. Y para mí fue una lección invaluable de vida porque pues entre el equipo decíamos como un costal, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Hicimos la investigación social y gran reflexión porque la señora dice, si vas a pedir, pide solo una vez. No voy a venir a pedirte 20 ni 30 de ese costal. Yo voy a hacer unas salsas, las voy a vender porque tengo tantos hijos. Y se hizo la investigación de manera directa en su domicilio y de manera colateral. Y efectivamente sí, sí era verídico todo lo que ella manifestaba. Entonces se le tuvo que apoyar con su costal de chile habanero. Con su costal de chile habanero. Pues es muy bueno saber. Y está dentro de las gestiones del oficina. Qué bueno que no quería vender cochinita porque hubiera sido también más complicado. Pero bueno, entonces estas son el tipo de gestiones. Oye, ¿cuántas personas atendiste, digamos? Ya está por terminar la administración. Tú estuviste estos dos años que duró. ¿Cómo te sientes tú satisfecha? ¿Cuántas personas pudiste atender? Digamos, para cerrar un poquito con alguna cifra. Pues convergen dos tipos de sensación en mi persona. Dos emociones. Una de satisfacción. Sí. Que es haber ayudado a cerca de 20 mil personas atendidas. Sí. Y con resultados inmediatos y satisfactorios alrededor de un poco más de 15 mil. Eso me da mucha satisfacción. No tenemos nada inconcluso en el área. No dejamos nada inconcluso. Pero sí muchos pendientes. Bueno, una realidad que va a tener que seguir siendo atendida. Es correcto que esperamos que las próximas, estamos seguros que las próximas autoridades van a hacer el trabajo y que por supuesto también una servidora está comprometida con la ciudadanía a estar desde mi trinchera igual apoyando. Pues bien, te agradezco mucho la entrevista. Gracias. Y pues felicidades por esta labor. Qué tremendo lo que te tocó ver y atender. Pues qué bueno que lo sacaste adelante también. Vamos a ver cómo nos quedó nuestro guiso de este programa. ¿Vale? Ok. Dale. Pues ahí, mira, la verdad es que yo lo veo que te quedó súper bien. Vamos a probarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo. Se ve delicioso. ¿Verdad? Se ve muy bien. Súper increíble. Toma. Espéranos que tengan la mía para que probemos al mismo tiempo. Se les va a encogar a mis amigos que nos están viendo. Sí, segurísimo. Sí, maravilloso. Ok. Vamos a probarlo. Salud. Salud. Muy bueno, ¿verdad? Delicioso. Perfecto. Pues otra vez yo les doy las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido, Abigail. Y si les gustó, por favor, comparten el video, preparen la receta y nos vemos la próxima semana. Salud.